Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy los pajaritos y yo os traemos un book tag. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Vuelvo esta semana, siento las ausencias, pero no me da la vida para más. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí cada semana, aunque la regularidad últimamente no esté siendo la mayor de la historia del canal. Hoy os traigo un book tag, es el book tag de la vergüenza o el book tag de lo que debería haber leído. Lo subió Mikey hace un par de semanas a su canal y me encantó, me gustó muchísimo. Y yo no sé si me ha nominado, creo que sí que me nomino, pero bueno, me da igual, porque me gustó mucho y lo voy a subir esta semana. Hay un poco de ruido de fondo, están los pajaritos aquí piando, pero ya me habéis dejado claro en los comentarios que los pajaritos nos molestan excesivamente. Así que nada, pues nos van a hacer compañía hoy. La primera pregunta del tag es un libro que siempre te recomienda una amiga y que nunca has leído. En este caso tengo para aquí la encuadernadora de libros prohibidos de Belinda Starling. De este libro oyó mi madre hablar en un programa de radio. Lo empezó a leer en Kindle, lo compramos en Kindle y lo empezó a leer en Kindle, pero el Kindle se le partió cuando ya estaba terminando el libro. Y no hubo manera de revivirlo de ninguna forma. Entonces, entre que se compraba un libro electrónico nuevo, unas cosas y otras, bueno, pues al final se le pasó. Y un día se acordó de que tenía este libro a medias. Lo intentamos comprar en físico, pero estaba descatalogado y era carísimo. Entonces yo estuve atenta, 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 hasta que encontré una copia años más tarde a un precio normal y corriente. Y es un libro que a ella le gustó muchísimo, que le gustó muchísimo a ella, que lo leyó mi hermana por recomendación de ella y que le gustó muchísimo también. Y que ella me ha dicho muchas veces que lea. Yo de hecho me lo traje a Madrid en uno de los viajes que hice a Cádiz para leerlo. Y aquí está, no me lo he leído todavía. Y desde luego tiene muy buena pinta y mi madre lo recomienda muchísimo. Y a mi hermana le gustó mucho, que además mi hermana es más difícil a lo mejor que le guste un libro, porque tiende a leer más no ficción, no es tanto de ficción. Pero le tengo muchas ganas y bueno, en algún momento caerá seguro. Pero vamos, mi madre me ha dicho muchas veces, no te has leído este libro, no te has leído este libro, no te has leído este libro. Pues no mamá, no me he leído ese libro todavía. La siguiente pregunta es, un libro que lleva en tu tibiar desde siempre y que no has leído. Pues en este caso tengo aquí, Volverás a Alaska, de Christine Hanna. A ver, este libro llevará como un año y pico en mi lista de lecturas pendientes. Tampoco lleva mucho, hay libros que llevan más tiempo pendientes. Pero quería mencionaros este porque creo que no os lo he mencionado nunca. Este libro se lo he escuchado mencionar muchísimo a Isa, de Isar Books o Isar Blogs. Bueno, os dejaré su canal porque tenéis que conocerla, porque Isa es la reina del universo de YouTube. Entonces a ella le gusta mucho la autora y ha hablado mucho de este libro. Y luego una amiga que tengo, mi amiga de toda la vida, mi amiga Raquel, me dijo que lo estaba leyendo y que la había encantado. Entonces, cuando me lo dijo Raquel, yo fui a comprármelo rauda y veloz. Por cierto, en esta edición, horrible, porque esto no se puede despegar. Y le tengo muchas ganas porque tiene muy buena pinta. Pero está ahí, lo pospongo, no me pongo con él, se me meten otros libros por delante. Y es un libro al que le tengo ganas. Yo creo que este libro a mí me tiene que encantar. Aparte, la edición no pesa nada y esto te lo metes en el bolso y ni sientes que lo llevas. Y tiene que ser muy cómodo de llevar, pero es que no, o sea, que no me he terminado de poner con él y que no. Pero tiene buena pinta, yo no sé si ponerme con él este veranito, pero lleva ya bastante tiempo. Y para el ansia que me dio, porque es que cuando mi amiga me habló de él, me dio muchísima ansia y fui corriendo a comprármelo. Y al final se quedó ahí y bueno, pues ahí sigue. La siguiente pregunta es, ¿una saga que hayas empezado y que todavía no hayas concluido? Aquí tengo por un lado la saga de las guerras del loto de J. Kristoff. Esta primera parte me encantó, me gustó muchísimo y no me preguntéis por qué no he seguido con las dos partes siguientes. Sí, porque me tengo que comprar las dos partes siguientes y al final el presupuesto da para unas cosas limitadas. O sea, no puedo estar comprándome 50 libros todos los meses y al final he comprado otros libros y este se me ha quedado atrás. Pero la verdad es que esta primera parte me gustó muchísimo. He escuchado cosas fantásticas en las dos partes siguientes de esta saga. Yo por lo menos esta primera parte os la recomiendo un montón y la verdad es que debería de pedirla por mi cumpleaños o algo para terminar con las dos partes siguientes porque le tengo muchísimas ganas. Y otra saga que tengo a medias y que esta sí que no tiene perdón es El largo viaje a un planeta iracundo. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Ya sabéis que fue mi libro favorito de hace un par de años. Me gustó un montón. Es un libro al que le tengo un cariño muy grande porque me dio un lugar feliz en un momento muy malo de mi vida, en un mes muy malo de mi vida. Y este libro es tan bonito, se llevan todos tan bien, son tan cookies y hay tanto azúcar. Es un libro que rezuma azúcar en todas sus páginas y buen rollo. Pero qué queréis que os diga. Yo era lo que necesitaba en aquel momento. Fue un libro que me encantó. Y su segunda parte, una órbita cerrada y compartida, la tengo pendientísima y tengo muchísimas ganas de leerla. La siguiente pregunta es un clásico que tiene buena pinta pero que aún no has leído. Y aquí tengo que decir La casa de la alegría, de Edith Wharton. No tengo perdón de Dios. Es que, de verdad, es que no tengo perdón. Es que no tengo perdón. Tengo muchísimas ganas ya no de leer La casa de la alegría sino de leer a Edith Wharton en general. Y tengo La edad de la inocencia y tengo La casa de la alegría pendientísimas. Y La edad de la inocencia, bueno, La edad de la inocencia yo creo que me va a encantar también. Porque la adaptación de Scorsese me gusta muchísimo. Es una película de los 90 que protagoniza a Winona Ryder. Y yo creo que la tenéis en Netflix si queréis verla. Pero es que La casa de la alegría tiene todos los ingredientes para que me encante. Y no me pongo con ella. No me pongo con ella. Y en parte es por la edición. Que es muy bonita pero es en tapadura. Y me cuesta mucho sacar la tapadura de casa. Y si no leo en el metro, luego después el tiempo que tengo para leer en casa es muy pequeño y estoy muy cansada. Y lo que leo en casa lo leo muy mal. Entonces pues nada, aquí está pendiente. Pero mal que me pese. Porque creo que este libro de verdad que me va a encantar. La siguiente pregunta es... A ver, es que no tengo espacio hoy. La siguiente pregunta es un libro famoso que se ha leído todo el mundo y que tú aún no te has leído. Y aquí quiero decir Los siete maridos de Evelyn Hugo. Yo me leí de esta misma autora, Todos quieren ver el sillón, que me lo leí a principios de año. Que fue un libro que me gustó pero no me cambió la vida tanto como a otra gente. Y ahora está por todos lados Malibu Renace, que es la nueva novela de la autora que también me serviría para esta categoría. Pero Los siete maridos de Evelyn Hugo lo tengo muy pendiente. Pero muy 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 pendiente porque además creo que es un libro que por la historia que cuenta, que por la época en la que está ambientado, es un libro que me tiene que gustar. Y ahí lo tengo. Bueno, ese no lo tengo, ni siquiera me lo he comprado. Pero de verdad creo que es un libro que debería de leer porque me tiene que gustar bastante. De hecho me lo habéis recomendado muchísimo. Y cuando subí la reseña de Todos quieren a DC y yo, muchos me dijisteis que probablemente Los siete maridos de Evelyn Hugo me gustara mucho más. La siguiente pregunta es un libro muy famoso adaptado a serie o a película que te ha gustado y que aún no has leído. Y aquí os tengo que decir Gambito de Dama. Me encantó la serie, me gustó un montón, la disfruté muchísimo. Y por el Día de la Madre me regalaron el libro en el que está inspirada, que también se llama Gambito de Dama, de Walter Tevis. Y tengo muchas ganas, es que con todos tengo muchas ganas. Es que lo he repetido mil veces, pero es así. Le tengo muchas ganas a Gambito de Dama. Me pareció que la serie es interesantísima, que la protagonista es muy compleja y muy interesante. La serie tiene un apoyo visual muy importante que la hace muy, muy, muy entretenida. Que vamos a ver cómo el libro suple ese apoyo visual que tiene la serie. Pero no sé, he escuchado cosas fantásticas del libro. La verdad que del libro también he escuchado cosas muy buenas y tengo muchas ganas de leerlo. Y la siguiente pregunta y última es un libro que hayas visto por Bookstagram y que todavía no hayas leído. Y aquí tengo que decir La Maldición del Tranvía 015 o 065. No me acuerdo del número. Bueno, es la próxima publicación que va a traer la editorial Duerme Vela. Estoy muy in love con Duerme Vela. Me ha encantado todo lo que han traído, tanto las ediciones como las historias, como el compromiso que tiene con traernos una literatura diferente. Y a los colaboradores de la editorial ya les está llegando. Yo ya estoy viéndolo y estoy con muchas ganas porque yo creo que de todas las propuestas que trajeron cuando bicheé así un poquito, fue una de las que más me llamó la atención. Es que me llamó la atención muchísimo y le tengo muchísimas ganas. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis vuestros comentarios. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.